En los últimos años se ha conectado una gran cantidad de generación renovable en la red, lo que ha ocasionado congestiones y desvíos de tensión. Para evitar estos problemas, el operador del sistema envía consignas a los generadores para que reduzcan su potencia en momentos puntuales. Esto se conoce como curtalments. En concreto, en el año 2026, dependiendo de las inversiones que se hagan en mejorar la red eléctrica, entre un 2 y un 14% de la generación se verá afectada por estas reducciones de potencia. La viabilidad económica de una planta de generación depende de los ingresos que reciba por la generación que puede producir durante su vida útil. Por tanto, si esta generación se ve reducida por exigencias del operador del sistema, un proyecto que inicialmente era viable puede dejar de serlo. Actualmente, no hay información sobre qué puntos de la red se van a ver afectados por este fenómeno. Por lo tanto, desde CIRCE proponemos una herramienta que elimine parte de esta incertidumbre. Esta herramienta se basa en un modelo de simulación de la red de España, que se actualiza según las planificaciones de red eléctrica y las previsiones de demanda y generación, de manera que obtenemos un modelo que sea representativo de la red de España en el futuro. A partir del análisis de esta red, la herramienta puede determinar en qué puntos se van a producir más congestiones o desvíos de tensión. Y por tanto, es más probable que en estos puntos haya hurtalmeds. En resumen, esta herramienta permite que una empresa que únicamente conozca el punto en el que va a conectar su planta de generación sepa de manera anticipada si este punto en concreto se va a ver afectado por este fenómeno de los hurtalmeds. Y de esta manera puede decidir si conectar su planta en este punto o elegir otro más beneficioso. Es decir, nuestra herramienta permite a las empresas realizar mejores decisiones de inversión.